En un profe vinagrado Me dejé para mis hijos Lo que nunca en la vida Les pude yo decir No me alcanzan las palabras Para decirles que los amo Y que me encuentro tan enfermo Que la vida se me va Yo soy un humilde ayer Del monte me siento dueño Si es tan pobre que no tengo Nada más que el corazón Recurriendo estos caminos Y estos montes desolados Toda la vida trabajando No los pude disfrutar Yo soy aquel Ayer señor Que golpea golpea nomás Con mi humilde achar Tan solo busco llevar Quisiera moneda y el pan A mi pobre casa Y a tu cariño tal vez Que siempre aportaron a mí No le pude dar Y yo le pido perdón Quizás puedan comprender Lo que fue su padre Me siento cansado Pero de repente no estoy Porque de eso doy mi vida Música 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 El instro que es bien nacrado Te dejé para mis hijos Lo que nunca en la vida Me pude a repetir No me alcanzan las palabras Para decirles que los amo Y que me encuentro tan enfermo Que la vida se me va Yo soy un humilde ayer Yo soy un humilde ayer Y que me siento dueño Si tan pobre que no tengo Nada más que el corazón Recorriendo esos caminos Y esos montes desolados Toda la vida trabajando No los pude disfrutar Yo soy aquel Ayer o señor Llego el pegón Pero más Con mi humilde ayer Tan solo busco llevar Si se da moneda y el pan A mi pobre casa Y a tu cariño tal vez Que siempre aportaron a mí No le pude dar Y yo le pido perdón Quizás puedan comprender Lo que fue su padre Me siento cansado Y no he arrepentido No estoy Porque de él Yo soy mi vida Y no he arrepentido 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 Gracias por ver el video